Si te apasiona el tenis de mesa, en Getafe tienes tu liga. Inscríbete en la liga local de tenis de mesa por parejas y disfruta de este espectacular deporte. Organizado por el Ayuntamiento de Getafe, con la colaboración del Club de Tenis de Mesa. Las inscripciones ya están abiertas. Si necesitas más información, pásate por el Colegio Público Gabriel García Márquez las tardes de martes y jueves, o todas las mañanas, en la Delegación de Deportes, hasta el 6 de noviembre. Ya lo sabes, el tenis de mesa te espera en nuestra liga, la liga local de Getafe. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Cerramos nuestro programa con varios miembros de La Voz de las Gradas, Grupo Ultra del Getafe. Personas que no son tan diferentes al resto, sienten y viven a Aljeta como parte de ellos, apasionados por naturaleza, lo cual les hace en ocasiones rozar el extremo, sin duda nos harán pasar originales y entretenidas tertulias de fútbol. Hoy hablarán sobre las polémicas declaraciones de Ángel Torres este fin de semana, el partido contra el Barça y, curioso pero cierto, la moda entre ultras. Zuliga, hay que pensar en los próximos partidos en casa. En casa es Getafe porque esta semana el larguero hablaba de la posibilidad futura de que el presidente del Getafe se plantease llevar el equipo a otra ciudad. ¿Le han ofrecido de alguna ciudad llevarse de alguna manera la franquicia Getafe? Sí, pues bueno, mucha gente, pero bueno, nosotros somos un equipo de Getafe y lo que queremos es que la situación con el ayuntamiento se nos valore lo que significa y que nos digan de una vez si creen que es bueno para la ciudad, que cuantas quisieran, el tener un equipo en primera división. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, no solamente los directivos, sino la afición y todo mundo aguantando en esta liga tan difícil y tan complicada y para ellos parece que no tiene ninguna importancia. Y Corra se ha puesto de moda al compartirlo todo. ¿Compartirlo todo porque el ayuntamiento quiere que haya otros equipos jugando aquí? No, lo que quiere es compartir las instalaciones, pero es que no sé a qué se refiere, es decir, unas instalaciones que se han hecho para el club y que es la enseña de la ciudad y que ya digo cuántas ciudades quisieran tener un equipo de 12 años en primera división y no entendemos esta disputa. Entonces lo que tienen que hacer es aclarar, no solamente a mí, sino a la propia afición, qué es lo que quieren y si consideran que el Getafe merece la pena tener un equipo en primera división y si no que lo digan y oye, estudiaremos cualquier otra propuesta. Pero bueno, yo considero que hay que tener paciencia, no perder los nervios, que se den cuenta lo que significa para este barrio, para la ciudad y para la propia afición y que no llegue la sangre al río, sino que bueno, y que yo no pido nada, es decir, nosotros llevamos cinco años sin pedir nada, es decir, lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen en par y nada más, es decir, oye, las categorías inferiores, la escuela, todo el mundo, es decir, yo creo que tenemos una de las categorías inferiores mejores de España y que nos dejen trabajar, que no nos vengan ahora con el rollo este de compartir, si a mí me parece muy bonito compartir, pero bueno, si no hay instalaciones que las hagan, yo no tengo la culpa que Getafe se haya quedado sin instalaciones. Esto, no sé si es un toco de atención, usted realmente ya ha hablado con la Liga planteando si es legal esa posibilidad de llevarse el equipo de Getafe. Yo no he hablado con la Liga, es decir, el día que hable será porque me lo tenga pensado, es decir, yo de momento estoy hablando con el ayuntamiento, estamos hablando, le hemos dejado clara cuál es la posición, que si ellos consideran y valoran que Getafe merece la pena que haya un equipo de primera división, y si no, que lo digan. O sea, a mí lo que tienen que hacer es decirlo, y si hay que buscar otra solución, otra alternativa, pero se buscarán. A mí no me preocupan esas cosas, todo lo contrario. Yo estoy aquí para trabajar y para mantener el equipo en primera división y para tener una buena escuela y para tener las mejores categorías, pelear ahí con todos los equipos de Madrid, con el Madrid, con el Rayo, con el Atlético, con todo el mundo. Lo que quiero es que me dejen trabajar, es decir, si yo no, no estamos pidiendo más, es decir, si hay algo, teníamos un convenio que está firmado hasta en los tribunales, pues ya decidirá la justicia, si tenemos razón o no. Pero que ahora no estamos, ya digo, pidiendo nada ni ningún argumento para que ahora hayan salido con esta. Pero bueno, yo confío en que, es decir, la alcaldesa y el Gobierno Municipal, sean capaces de valorar lo que quieren. Buenas tardes, Codonal, buenas tardes, Marcos, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tenemos que decir sobre lo que acabamos de escuchar? Lo primero... Perdona, permitidme un momento que diga el número de teléfono, 628-27-0526, 628-27-0526, para que nos dejéis vuestros audios o vuestros mensajes de WhatsApp, sobre todo lo que queráis comentar en este ratito con los ultras, o para llamar al teléfono fijo y hablar directamente con ellos, en 91-764-74-91, 91-764-74-91. Dime, Adrián. Pues nada, que lo primero, matizar una frase que ha dicho el señor Argentorres, el Getafe no es un equipo de la ciudad, es el equipo de la ciudad, y por el cual mucha gente, no solo nosotros, estamos muy orgullosos de serlo, de sentir sus colores y pedir desde aquí tanto a él, que está claro que no, para mí no es una persona de mi gusto, pero tengo que compartir una cosa con él, lleva razón en que no lo están pidiendo nada durante mucho tiempo, y sí desde aquí quiero pedir al ayuntamiento y demás que no jueguen con las ilusiones de mucha gente, empezando por los niños que juegan allí y siguiendo por los aficionados. Pues ya ha tenido reacciones este audio, creo que tenemos mensajes de voz. Bueno, seguir hablando mientras los prepara el técnico, por favor. A mi gusto yo creo que cambiar un equipo de ciudad sería, yo creo que, imposible, porque ya no se llamaría Getafe, ya sería el Alcorcón o cualquier equipo a donde se lleve la ciudad. Y sobre las instalaciones deportivas, yo creo que está bien lo de compartir, como ha dicho él, pero no se puede compartir con el resto de ciudad cuando el Getafe ha arreglado los campos de fútbol y al menos paga la luz y los gastos que conlleva. No veo bien que el ayuntamiento quiera compartirlo, que hay campos como San Isidro o Juan de la Cierva, en el que los equipos pueden jugar, o el campo del Brunet, hay muchos campos por Getafe. Codoral, ¿tú qué opinas? Bueno, lo primero, buenas tardes Yolanda. Yo tengo una opinión muy clara al respecto. Yo creo que es casi una estrategia de Ángel Torres para presionar al ayuntamiento, ya que están ahora con el tema de firmar el convenio y demás, de colaboración. Cuando se cambió el gobierno hubo problemas con que ya no se iba a dar la subvención que se daba al club, que a mí eso me parece perfecto, destinar dinero público a un club de fútbol, por mucho que represente a la ciudad me parece un poco lamentable, que con el dinero de las personas se utilice para al fin y al cabo un ocio, que es el Getafe Club de fútbol. Pero lo que sí que no comparto con Ángel Torres y no veo normal es que el ayuntamiento quiera que las instalaciones que usa el Getafe Club de fútbol, que las compartan con otros clubes. Mira, verás, te cuento. Son unas instalaciones que al fin y al cabo las está cuidando el Getafe Club de fútbol, y las cuida, yo tengo constancia de que los campos de tierra que había en la ciudad deportiva fue el Getafe el que puso el dinero, no sé si Ángel Torres o llámalo X, pero el club Getafe Club de fútbol, el que pagó el ponerlo de hierba, sé que evidentemente tiene que pagar por su utilización, y esas infraestructuras, si están siendo mejoradas y no se han quedado en ruinosas como están otros campos de fútbol de aquí, de la ciudad de Getafe, son gracias en parte al Getafe Club de fútbol. Ahora sí, vamos a escuchar audios que están llegando a la redacción, por favor. Hola, buenos días. Gracias por dejar que los papás y ciudadanos opinen sobre este tema. Mi hijo es uno de los tantos niños afectados de no tener campos y tener que estar entrenando en un parque o en cualquier otro sitio y muchas veces estando en los campos de la ciudad deportiva vacíos. Mi hijo quiere jugar y pasárselo bien, en las mismas condiciones que cualquier otro niño que juegue en el Getafe Club de fútbol. Una ciudad deportiva es de todos y todos los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué solo entrenan y juegan unos cuantos niños allí? ¿Pagan algo más que no pague el mío? Dejen marcar el alcalde, el presidente del Getafe, por favor. Piensen en los niños. Dejen de marcar las diferencias. Y dejen hacer deporte y disfrutar a todos y todas las niñas que quieran del fútbol y cualquier otro deporte. Piensen en ellos y no solo en ustedes. Muchas gracias. Yo creo que lo primero, principalmente, nosotros como grupo no vamos a entrar en un debate así ahora mismo, menos con los ciudadanos. Y totalmente de acuerdo con que el hijo de esta señora tiene todo el derecho a jugar, pero creo personalmente que ya no es un problema ni del Getafe, ni de nuestro, ni de nadie. Mucho menos de los niños. Creo que es un problema ahora mismo del ayuntamiento desde hace muchos años, desde que estaba el antiguo alcalde socialista, siguiendo por el PP y ahora los socialistas nuevos, en los que deberían arreglar y hacer muchos más campos para los niños para jugar. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Yo ahí estoy de acuerdo con esta oyente que nos manda este mensaje. Sí que es verdad que el fútbol es disfrute y el fútbol para muchos niños es vida, igual que lo ha sido para nosotros cuando éramos más pequeños. y evidentemente los niños quieren jugar al fútbol, sea donde sea, y en parte comparto que sí que es una pena que la ciudad deportiva del Getafe, cuando no entre en el Getafe o en sus categorías inferiores, esté vacía. Pero lo que no acabo de compartir es que el ayuntamiento, el resto de campos, pues los han citado antes Marcos, tiene unas instalaciones cochambrosas, tiene vestuarios que dan lástima. Tienen campos de tierra, tienen cosas que yo que soy de Fuenlabrada, en Fuenlabrada no pasa, por ejemplo. No es por comparar, evidentemente, y no voy a poner ningún ayuntamiento, ni el de Fuenlabrada es mejor, ni es peor, porque en otras cosas será muchísimo peor. Pero desde el ayuntamiento de Getafe se lleva toda la vida sin cuidar las instalaciones deportivas de aquí, de esta ciudad. Y es una pena que no se puedan sacar máximo remendimiento posible. Tenemos otro audio. Buenos días. Ya es hora que la ciudad deportiva municipal pueda ser utilizada por el resto de niños de equipos de la localidad. Todos los equipos de fútbol base tienen tanto derecho como el propio JETA, pues también llevan el nombre por el resto de la comunidad. Un saludo. Bueno, es igual que el otro, un poco más de lo mismo. Bueno, pues si os parece, zanjamos este tema ya y me contáis que me habéis traído hoy. Pues nada, contamos un poquito lo que nos ha pasado este partido. ¿Qué os ha pasado con el Barça? No nos ha pasado nada. Aparte de la derrota. En el tema deportivo, pues... Fue lo que se esperaba. Se esperaba, vamos, se esperaba. Yo qué sé, siempre tienes la ilusión de que antes de jugar un partido de estos, pues que puedas rascar algo. Pero sí que es verdad que en el 90, 80, 90% de los casos vas a perder. Y se perdió. Era un resultado que entraba dentro de los cagales. Sí que es verdad que no se vio el juego del equipo, que quizás sí que se había visto en otros partidos. Pero bueno, también es el Barça. Y luego en lo extra deportivo también hay... Pues bueno, el tema este famoso de Halloween, después de los jugadores del Barça y demás. Que es una pena que no se haya quedado solo en lo deportivo y que el 2-0 es lo que menos haya trascendido. Sino que también el tema Halloween y un tema que tuvimos en nuestra grada, que luego contaremos, que haya sido lo que más ha trascendido en esta jornada. Ah, pero bueno, ojalá. Es una pena y ojalá nos hubiera podido gustar contar una victoria al Getafe. Quiero hacer un apunte que no me he dado cuenta antes, dar las gracias a los oyentes que dejan sus mensajes, por escucharnos y por estar al otro lado. Seguir, decirme. Pues nada. Empezamos el día del partido tempranito. De las once o así, para acabar el tifo que se sacó en el partido. Luego lo típico, después de acabarlo, ha sido una comilona entre amigos y ya está, y a portarnos como buenos chicos. Sí, veo risas de complicidad. Decir que el tifo era una frase que ponía ayudándonos a recordar, y con la frase de cuando les metimos 4-0, y esperábamos que hubiesen salido con las mismas ganas, pero bueno. En aquel partido le viví yo en primera persona, que en aquel entonces yo trabajaba en el campo de fútbol del Getafe. Bueno, damos las gracias a los miembros que bajaron a ayudar a hacer el tifo. Que luego dicen que nos acordamos de ellos. Nada, luego por seguir un poco con el tema grada, tuvimos otro pequeño problemilla con los miembros de seguridad y con el famoso coordinador este de seguridad, que parece que nos está apretando un poco más las tuercas en esta temporada. Y es que, a diferencia de otros partidos, tomamos la iniciativa de poner tanto... Nosotros siempre ponemos nuestra pancarta de comandos azules, o sea, la de comandos azules, la de ultra 94, o otra de comandos azules que tenemos en tela, sea cualquiera de las tres, la ponemos siempre en la valla. En la valla de abajo, detrás de la portería. Este partido, además de poner esa pancarta, decidimos poner en la valla de arriba, que delimita nuestra grada, otra pancarta, que es la que habíamos puesto siempre, que es la de ultra 94, que también se había subido en muchos partidos. Pues, llegados al minuto, no sé, a mitad de la segunda parte, 60, 70, no sabría decirte el minuto exacto, pero bueno, la segunda parte ya, que no fue al principio del partido, varios miembros de seguridad del club vienen a nuestra grada a obligarnos a quitar nuestra pancarta. Dando alusión a que la palabra ultra no puede aparecer, cuando en mucho material en nuestra, o sea, en muchas de nuestras banderas, en mucho material que tenemos, y en esa propia pancarta aparecía, y ya se había colgado durante todos estos años sin ningún problema. ¿Por qué? Seguimos buscando explicaciones, pedimos explicaciones en dicho momento, y la única explicación que recibimos yo, por lo menos fue que la palabra ultra estaba prohibida ahora, sacarla en ese campo, y que tenían esa norma, o esa directriz, de que si aparecía la palabra ultra, toda bandera, pancarta tal, que fuera de retirada, fuera tanto local como visitante, y creo que no merecimos en nuestra propia casa, no creo que mereciéramos el mismo trato que recibió la afición visitante, pero bueno, que no, o sea, es un tema en el que no vamos a entrar, en el que yo no voy a entrar vaya, porque la afición visitante, evidentemente, tampoco se merecía que les trataran peor por ser visitantes, porque al fin y al cabo todos somos ultras, y remamos todos en la misma dirección, o sea, vamos de un lado, de otro, de arriba, de abajo. Tengo la versión extraoficial, la versión extraoficial de cuando se dijo lo de que la palabra ultra estaba prohibida, tanto yo como varios miembros del grupo llevamos camisetas en las que se ponía, leía la palabra ultra, y le dije entonces, ¿qué tenía que hacer? Desnudarme, se lo dije a uno de seguridad, y su contestación fue, dice, hombre, no es para tanto, es que esto es muy grande, y hoy el ser el Barça, y hay más tele. Esa fue la contestación que se anunció. Hoy es el Barça, y hay más tele. Quiere decir que lo que importa es la imagen, y no importa cuidar a la afición de verdad, lo que importa es lo que salga en la tele, y quedar como un equipo ejemplar, un campo ejemplar, y eso no debería ser así, se debería primero cuidar a la afición, y luego ya las televisiones, que los aficionados son los que pagamos el abono por ir allí, y expresar nuestras ideas, o nuestra forma de pensar. Es decir que yo quiero dar gracias personalmente, y yo creo que casi me atrevería a decir como grupo, a todas esas personas, y parte de la afición del Getafe, que silbó cuando nosotros tuvimos que retirar esa pancarta, creo que el resto de la afición de Getafe, saben que somos la voz que anima al Getafe, y ellos, o sea, y el resto de aficionados se están dando cuenta, que el trato que recibimos ese partido, pues ha sido un poco lamentable, y pues eso, dar las gracias, porque para mi sorpresa, mucha afición nos apoyó, y dar todas las gracias a los aficionados del Getafe, que nos apoyaron en ese momento. ¿Qué habías dicho, Adrián? Que yo no me lo esperaba, yo no me esperaba que la gente se pusiese de pies a encrepar a los de seguridad. La verdad que nos pilló a todos en general, nos dejó bastante... Son muchos los aficionados que piensan que sin vosotros los partidos no serían nada, y que sois los que animáis, y los que hacéis vivir el fútbol dentro de ese campo. El otro día nos dimos cuenta, la verdad. Se agradece, la verdad, como ha dicho Codonale, que la afición normal nos apoye, porque para nosotros es importante contar con ellos, ya sea para animar, ya sea para cualquier otro tipo de actos. Hablando de televisión, ¿qué os pareció esa interrupción que se hizo en la rueda de prensa con aquellos disfraces? Bueno, ahí están las imágenes. Fuera de forma, la verdad. Un equipo tan glamuroso como es el Barcelona, y tiene un equipo lleno de niñatos que presumen más de su estética y las tonterías que ponen en redes sociales que de dedicarse a jugar a fútbol. Y yo creo que un equipo como el Barça no debería permitir esos gestos ni mandar comunicados para pedir perdón, cuando eso debe salir de los propios jugadores. Yo, sinceramente, ahí están las imágenes, la tele ya está más que dicha, los periódicos ya están más que dichos, Piqué sí se da cuenta con su hostia que nos hemos ido, claro, que meten la zarpa, pero tengo que decir, el tercero que entra, la cuarta persona que entra no va disfrazada y es el jefe de prensa del FC Barcelona, tirándoles fotos. Y, coño, que es que somos de aquí, de Getafe, que nos conocemos nuestro estadio, hay que, por donde salen ellos, para ir al autobús tienen que atravesar y la siguiente puerta es la sala de prensa. O sea, que es que el tío ese les llevó ahí a posta. Por lo menos a mi forma de verlo, porque los jugadores sí es verdad que puedes decir, bueno, te equivocas tal, pero cuando la cuarta persona es el jefe de rueda de prensa y sabe por dónde tiene que ir a los campos de fútbol, porque, bueno, es lo que hay. Luego, encima, sí es verdad que los jugadores del Barça se negaron a identificarse con la seguridad privada, porque salieron por el bar, salieron a la calle con todos los aficionados y de ahí les pudo el miedo ya. No sé qué teórico, no es que ni hablaban, porque decían, aquí nos pillan y no nos dejan salir. Hombre, la verdad que si lo que quisieron fue ridiculizar, no lo consiguieron, porque al final, como ridículos, yo creo que quedaron ellos. Y ahora han salido unas imágenes hoy de cómo dejaron el vestuario y dejaron como el lavabo lleno de esa... de pintura, imagino, simulando la sangre y yo qué sé, que tampoco... Para mí eso es lo más lamentable. Yo pienso que puedes hacer el su normal, más o menos, podrían estar crecidos por la victoria, ellos sabrán, yo qué sé, cada uno celebra las cosas como quiere, pero yo creo, para mí, las dos cosas de más falta de respeto, se falta el respeto, porque te puedes equivocar o no, entrando en la sala de prensa o no, eso es discutible. Pero la primera falta de respeto es que ya se venían a Getafe como que iban a ganar el partido y iban a disfrazar si iban... porque si no, no traen trajes de Halloween ni careta ni nada. Y eso, evidentemente, se trae antes del partido. Ahí sí que veo una falta de respeto hacia el Getafe, club de fútbol, y la segunda falta de respeto es ver cómo se dejaron las instalaciones de nuestro club, que si antes hablamos de ellas, pues mira, otros vienen a empeorarlas, no son los propios que estamos aquí. Y sobre todo falta de respeto pues hacia los miembros del club o gente de la limpieza y demás que tenga que... pues que hoy o ayer haya tenido que... que limpiar todo el desperfecto y arreglar todo el desperfecto que dejaran los amigos cooles. Imagínate si pasa al revés, ¿eh? Es un equipo pequeño lo que hace en casa del Barça después de haberle ganado en su propio campo. Piden la cabeza de los jugadores, sanción para los jugadores y... Deportes 4 tiene noticias para lo que queda de mes. Sí, sí, sí. Cherequito hubiera ardido o a un pobrecito lo que ha hecho el Barça. Marcos, ¿me has hecho los deberes? Te he hecho los deberes. ¿Le doy ya? Sí, dale. Pues yo, a partir de cada martes que vengamos, os voy a comentar un poco sobre las subculturas que hay dentro del fútbol y hoy toca sobre la cultura casual de la que podríamos decir que estoy orgulloso de formar parte de ella en cierto modo en lo que me permite mi bolsillo más de lo que me gustaría. Y nada, os quiero comentar cómo empezó y las cosas que tiene detrás de esto. Podríamos decir que los casual... La cultura casual unió las gradas, la violencia y la moda que es una subcultura más olvidada sin tener tanta repercusión como fue la punk o la mod que supongo que todos sabemos cuáles son. Y digamos que empezó en las gradas de fútbol debido a que la clase obrera británica se empezó a interesar por la moda. Para algunos hay un casual en cada pueblo. Incluso muchas marcas no estaban de acuerdo que los chaf, como llaman así a los canis en Inglaterra, vistieran marcas como Wolverine, de alto prestigio, pero ellos eran unos narcisistas de la moda y les gustaba cómo les sentaba. Entonces por ello ha habido muchas historias, pero con una que me quedo son de los seguidores de Liverpool en el año 81 que jugaban la final de la Champions en París contra el Real Madrid en la que se iban a proclamar campeones por tercera vez. La mayoría de los lads que son los casual por así decirlo, así los llaman, iban a una tienda que era Adidas Center que para ellos era como el santo grial de la ropa porque ellos estaban buscando siempre marcas y ropa que no encontrasen en la zona y porque decían que iban a tener unas zapatillas que solo las iban a vender allí y luego se dijo que nunca llegaron a existir esas zapatillas pero que el lunes de esa misma semana todas las tiendas de París estaban con gorilas o cerradas del saqueo que habían hecho y me parece muy curioso que antes porque claro aquí ves a una clase obrera y les ves así con las pintas y allí se cuida la estética y como bien dije antes del programa uno de los motivos por los que se empezó la cultura fue para alejarse de la policía y que le vieran como los niños pijos y al final esto ha llegado a tal nivel que muchos piden un poco de reivindicación y tras la tragedia de Hilsbrook en el 96 en las que los aficionados de Liverpool fueron aplastados en las gradas los casual desaparecieron de las gradas y con ello se empezaron a ver más por los nightclub las discotecas para escuchar la música house y empezar a consumir un poco de éxtasis que era lo que estaba de moda por esa época por ejemplo tengo aquí varias personas que se lo llevaron a las discotecas por ejemplo Happy Mondays antiguo casual llevó el estilo de moda a las gradas o sea de las gradas a las discotecas otro que lo consiguió fue Mike Skinner o uno de los más conocidos que la gente conoce es Liam Gallagher el cantante de Oasis y poco más decir que más adelante en estos días hablaré sobre las diferentes subculturas o incluso un poco más centrado en casual de diferentes países y eso lo quería utilizar para que la gente si quiere estar interesada y tal que mande preguntas o lo que sea y yo las puedo contestar Pues ya sabéis las preguntas si me quitáis la botella de agua por favor al 628 27 05 26 628 27 05 26 bien por mensajes de WhatsApp o por mensajes o notas de voz y si queréis llamar al número fijo 91 764 7491 91 764 7491 y podréis hablar con ellos en directo que curioso yo creo que somos el programa en primicia que habla de la moda de los ultras si quitando alguna radio propia de algún grupo ultra que si que hablan a lo mejor de esos temas pero en radio privada y eso es muy difícil escuchar hablar de algo así ya sabes tienes que seguir haciendo los deberes todos los días lo seguiré haciendo encantado más cosas chicos contadme es un tema curioso la verdad yo si que o sea no estoy ni mucho menos tan puesto como Marcos en el tema casual o en el tema moda en el fútbol vaya pero lo que no sabía si tenía constancia de la tragedia de Gilbrue que pues eso la que murieron los 96 de Liverpool en la final de la Champions creo que fue y no sabía que había muerto en Inglaterra la cultura casual me resulta curioso y mira mira dormir esta noche sabiendo algo nuevo no pero no ha muerto no ha muerto lo que pasa que no se les ve ya mucho las gradas pero sigue siendo disminuyó vamos pero que no sabía que fue por ese hecho o sea yo sabía que a partir de ese hecho si que hay muchas reivindicaciones sobre todo en la ciudad de Liverpool y sobre todo en Inglaterra hubo mucha reivindicación y demás por el tema policial y el tema de la seguridad que había que había en ese campo porque se podía haber evitado y hubo mucho revuelo con el tema y demás y más en esa época pero no sabía que también que la moda había tenido su punto o sus cosas que ver en la tragedia de los 96 en Gilbro Próximo partido ¿cuándo? Pues este sábado Este sábado ¿Hora? ¿Con quién? Ocho y media contra el Eibar allí ¿El Eibar de dónde? Yo creo que sabéis que soy El País Vasco El País Vasco Vale Bueno pues con ganas a conquistarlas ¿Vais a ir? ¿Lo vais a ver desde aquí? No Lo veremos desde aquí No se sabe No se sabe Bueno bueno A lo mejor hay alguna sorpresa o a lo mejor y lo vemos desde aquí desde nuestras casas o en vez del bar que es lo más probable Así que queremos reivindicar que por desgracia esta semana pasada bueno la anterior otro grupo ultra desapareció de España Esto es Ultras Violetas del Valladolid por culpa de la represión policial las multas absurdas y demás Así que ahora les ha tocado a ellos a ver a quién consigue encargarse ahora después Desde aquí nos gustaría hacer una mención a todos los grupos ultras tanto desaparecidos como no aunque sea minoritario lo que nos escuchen pero decir que tal y como están las cosas más que nunca deberíamos unirnos tanto izquierdas derechas centro y y luchar por todo lo que nos están haciendo represión en este momento y qué mejor momento que luchar todos unidos como ha pasado en otros países como Italia con la ley la tercera del tifoso con la tercera del tifoso y mira lo que consiguieron Me preguntan por Twitter que si tenéis alguna foto del tifo del sábado o cómo podrían verla Sí siempre después de cada partido sí hay fotos además otro programa radiofónico de aquí de Getafe usó esa foto del tifo del sábado como introducción de no sé si en su Twitter está y demás y nosotros como grupo sí que en cuanto tenemos tiempo subimos solemos subir una crónica del partido de cada partido en casa y se suben en nuestra web y además ¿Habéis una web? Sí ¿Nombre? Pues te lo busco ahora mismo Vamos si no en cuanto tengamos tiempo ya sabes que por tema de trabajo y tal tanto en el Facebook como en Twitter del grupo colgaremos la foto con el enlace a la web Bueno es para que este oyente pueda meterse ya ahora y como tiene interés Sí, acabo de ver el mensaje yo ahora mismo se la subo porque acabo de ver el mensaje ahora mismo se la subo La verdad es que solemos actualizar ¿Te ha llegado a ti el Twitter? ¿Me estás diciendo? Vale La verdad es que solemos subir siempre una crónica una mini crónica del partido con esas fotos de la grada y un poco en lo que deportivamente y extra deportivamente se refiere al partido y lo subimos a nuestro blog Mira, ya ya le acabo de enviar yo esa foto Bueno, pues que este oyente nos mande un mensaje al 628 27 05 26 628 27 05 26 y nos cuente lo que le ha parecido el tifo Si quiere adelante invitado está Siempre o sea nuestra humilde forma de poder sacar tifo porque de hecho este tifo no sabíamos lo realizamos y fue también fue bastante simple no tardamos mucho tiempo entre comillas pero lo realizamos tan simple entre comillas porque no sabíamos si íbamos a poder introducirlo al campo o no por los problemas que te estamos contando que no sabíamos y evidentemente no es ningún tifo ofensivo no es la frase es ayudarnos a recordar como bien ha dicho Marcos con la fecha del partido que ganamos 4-0 remontamos al Barça ese 5-2 de la ida de Copa del Rey de semifinales pero como están las cosas así nosotros siempre que entramos al campo tenemos la inquietud del que dirán de a ver si va a pasar algo hoy de a ver si hoy no vamos a poder usar bombo o no tenemos el micro o el megáfono para animar o si podremos colgar pancarta o no o yo que sé bueno entonces pues decidimos realizar ese tifo simple sin ninguna alusión ni violenta ni política ni racista ni de ningún tipo ¿qué ponía? ayudarnos a recordar simplemente lo ha dicho antes Marcos y eso la fecha la fecha del 4-0 y entonces pues bueno nuestra humilde forma de poder alentar más al equipo pues decidimos realizarlo porque ya que el Barça es un partido en la que va a ser más difícil sacar algo pues un extra de motivación a los jugadores no viene más y no sé qué va a decir Marco ahora que me acabo de acordar de lo que has dicho sobre a ver qué pasaba si nos dejaban pasar las cosas tengo que decir que a la entrada al llevar las banderas y el tifo nos hicieron quitar todas las banderas extenderlas para ver que no teníamos nada y aparte del tifo extender la pancarta para ver que no habíamos escondido nada y eso me parece un poco triste cuando es lo mismo de siempre las mismas banderas sí bueno pues lo que hemos comentado un poco el tema de seguridad el día del Barça o de imagen contra el día del Barça pues eso que debe ser porque es el Barça si hubiéramos jugado contra el Levante lo mismo pues eso no nos dicen ni buenas tardes y no tenemos ningún problema ¿sabes? pero bueno que tampoco es más que un problema es un incordio porque tener que desenrollar tener primero que traer todas las banderas desenrollarla una por una enseñar que no tienen nada que son las mismas banderas de siempre y que no esconden nada pues es entrar 15-20 minutos antes al fútbol para poder estar a la hora y poder sacar el tifo y sacar las banderas antes de que empiece el partido pues yo tengo claro que el partido fue a las 8 y media si hubiéramos si hubiéramos entrado a las 8 y cuarto como otros partidos el tifo no está a la hora porque estuvimos unos 15-20 minutos mientras desarrollábamos banderas pasábamos seguridad etcétera etcétera ¿habrís puesto ya la cuenta atrás para el primer partido de la Copa del Rey? sí ya queda poco ya queda un mesecito más o menos 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 sí 2 de diciembre 2 de diciembre ¡ay mira! me pregunta a mí ¡qué alegría! estamos queda un mes justo por eso te estaba preguntando estamos a 3 hoy queda un mes y pues nada a ver si podemos asaltar Vallecas y y pasar y jope y si con suerte nos toca el Leganés exactamente ¿qué ganas tenéis por favor? demasiadas queremos otro derbi local pero no contra ningún equipo de primera contra el de segunda que queda y lo queremos recordad los viejos valores que se han perdido como ir a a visitar a tu rival con los típicos insultos que no insultéis pero los típicos insultos y la típica motivación de esos partidos como son los derbis buenos tiempos aquellos hubo un año que se fueron las viejas glorias de comandos andando desde las margaritas hasta el campo del Leganés andando en corteo con una pancarta que ponía comité antilocos comité antilocos yo sé que queríais decir algo a alguien que tiene que ver con esta emisora sí al director queríamos decirle que que no el martes pasado no vinimos dimos las razones por temas de trabajo pues hemos tenido que reducir el tiempo y ya pedimos disculpas pero que no es porque estemos llorando ni nos acojonáramos por el 5-0 del Sevilla que como dice la canción estamos en las buenas y en las malas siempre así que que más alentamos al equipo cuando vamos perdiendo es que quiere decir que nuestro director José Luis Cifuentes el otro día dijo en directo al finalizar el programa que estuvo con nosotros aquí en Buenas Tardes Getafe que no habíais no habíais venido porque bueno os habíais hecho como un poquito de caquita por por haber perdido contra el Sevilla que más quisiera yo poder estar aquí todos los martes que sería buena señal porque sería que no o que sería rico o que no me haría falta trabajar por lo menos para para pagarme mi vida pero por desgracia vamos por desgracia no para pagarme mi vida la fiesta por partidos hacen largas pero como el resto de partidos o sea con el resto de personas perdón que tiene una vida más o menos humilde pero necesitamos trabajar para pues eso para poder vivir una pena pero oye a lo que estaba acostumbrado algo que queráis añadir para terminar chicos que lo de siempre tenemos fanzine tenemos material que hemos sacado que quien lo quiera ya sabe a la zona del megáfono ahí estaremos y con hablar a cualquier miembro se le dará todo lo que necesite leíamos por twitter además he leído yo hace un par de días que había gente que nos preguntaba por twitter que como puede adquirir material nuestro y demás de aquí de Getafe pues que adelante que se pase por la grada que está invitado como hemos dicho todos los programas está invitado a vivir un partido o dos o tres los que quiera con nosotros y que sin problemas que sin ningún tipo de corte que se acerque a cualquiera que vea dentro de la grada o si no a la persona que esté con el megáfono y pregunte que no nos comemos a nadie Adrián ¿quieres añadir algo? nada más pues muchísimas gracias chicos nos vemos dentro de dos martes sabemos fecha por favor me lo miráis cada 15 días pues 3 y 15 18 el día 18 no no 17 el día 17 es mi cumpleaños por cierto felicitamos a dos miembros del grupo que han cumplido años también ya aprovechamos que también han cumplido años esta semana pues felicidades desde Getafe Radio ya que estamos puestos a felicitar vamos a ver si en 15 días podemos traer la buena noticia la buena nueva de que tenemos una azulona más en la familia que se está retrasando una azulona si quien un miembro del grupo espera azulón azulón que se va a llamar Ale pero que llevamos retraso ya deberíamos haber salido exactamente se hace rogar pues claro que si hombre si ya ha salido de cuenta seguro que si azulón y se llamará Ale y no se ha producido por el Getafinder este ¿sabéis que va a ser niño o qué? si 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 es que ha salido de cuenta ya la mamá pero no el niño no quiere salir bueno pues el día 17 de noviembre nos volvemos a ver chicos y y a ver si es verdad y felicitamos esa esa buena nueva muchísimas gracias lo dicho y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!